De los primeros animes que vi durante los principios del canal, Saihaku Mujaino Bahamut es un anime basado en las novelas ligeras escritas por Senri Akatsuki e ilustradas por Ayumu Kazuga. Su estudio de animación fue la siempre complicada Lerche. Básicamente la historia nos cuenta la vida de Lux Arcadia, un príncipe de un imperio caído que vive intentando reparar su reputación debido a una rebelión que acabó con su imperio. La cosa es que por azares de la vida terminó asistiendo a una academia de chicas donde él deberá hacer todo lo que esté en su mano para proteger a sus amigas y evitar insurgencias que arriesguen la poca paz mundial que queda. El anime destaca por su infravalorada musicalización, difícilmente olvidará su host y su opening y ending. La animación es clásica de Lerche, colores vivos y animación exagerada en momentos cliché pero muy épica en las batallas. El punto flaco es la narrativa, me temo que sabe iniciar pero apresura demasiado su final y los personajes no tienen un tiempo en pantalla que nos permita conectar con todos y cada uno de los personajes conociendo su pasado. A ello se le suma un final abierto muy decepcionante. Dudo mucho que haya generado aumentar las ventas de su nomela cuando estaba en emisión y a ello se le suma la ausencia de una segunda temporada en prácticamente 7 años. Lo pueden ver en High Dive pero obviamente sin doblaje y apenas con subtítulos al español o ni siquiera eso.